Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta masterclass 100% gratuita de panadería saludable. Mi nombre es Jessica, soy nutricionista y fundadora de Azaí Estudio y estoy haciendo esta masterclass porque muchas de las personas que han venido conmigo, ya sea presencial o de forma online, me han dicho siempre que tienen el mismo problema o que tienen alguna alergia o alguna intolerancia, ya sea a la lactosa o al gluten, o bien que quieren bajar de peso o mantenerse saludables, pero quieren seguir comiendo pan y no saben cómo hacerlo, un pan 100% integral y que sea 100% saludable, que no les va a afectar su salud. Así que empecemos con esta masterclass. Hola, bienvenidos a todos a esta masterclass gratuita de panadería saludable. El tema de hoy lo vamos a enfocar en lo que son las harinas saludables porque es lo primero que me preguntan. ¿Se va a usar trigo? ¿Qué harinas son? ¿Por qué es saludable? ¿Será que es integral? Entonces les quiero ampliar un poquito esta información para que ustedes ya se puedan dar una mejor idea y tener un poquito de claridad de qué es a lo que me refiero cuando les platico de panadería saludable. Primero, ¿qué es una harina saludable y cómo sabemos escogerla? Aquí primero tenemos que saber de que tenemos harinas saludables que tienen gluten y harinas saludables que son sin gluten. A partir de esto ustedes ya pueden ir eligiendo y saber qué camino van a tomar a la hora de elaborar ustedes sus propios panes saludables. De harinas saludables con gluten, las más famosas que tenemos es primero pues la de trigo. No la menciono acá y solo se las voy a explicar un poquito porque yo no la utilizo. Sin embargo, si ustedes prefieren utilizarla pueden comprar la que es integral. ¿Por qué no la utilizo yo? La primera razón es porque es una de las harinas, pues el trigo en general, de los que más se consumen a nivel mundial. Por lo tanto, es un grano que se utiliza, que ya está adulterado genéticamente porque obviamente deben de producir en grandes cantidades para abastecer a todo el mundo y les tiene que salir a un mejor costo. Esa es la primera razón. Segunda, la ultra refinan para poder suplir la demanda. Por lo tanto, aunque diga que tiene fibra, realmente no tiene la verdadera cantidad de fibra que debería tener. Por lo tanto, yo prefiero utilizarla. Tenemos la harina entonces de espelta, la de camut y la de avena. No todas, ahorita se puede explicar. La de espelta es pues muy similar al trigo y tiene gluten. Funciona exactamente igual, se estira de la misma forma, nos da esponjosidad. Pero es una harina pues que no se consume a grandes cantidades comparada con la de trigo. Por lo tanto, sí tiene muchísima más cantidad de fibra. Si ustedes lo miran, ustedes comparan ambas, van a ver que la de espelta es muchísimo más cafecita porque realmente sí tiene más fibra que la de trigo. La de camut pues es un grano que es de origen egipcio y también como no se utiliza en las mismas cantidades, es muchísimo menos procesado y tiene más cantidad de harina. Sin embargo, yo siempre utilizo la de espelta. Por cuestiones en mi caso de que la puedo conseguir con mayor facilidad y es un poquito más económica que la de camut. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones son buenas y pueden utilizar las mismas en su propio mix de harinas. La de avena, pues no todas, ¿verdad? La avena como tal no contiene el gluten. Sin embargo, si es procesada en un mismo equipo, en una misma fábrica donde procesan gluten, pues esta está contaminada de una manera. Por lo tanto, ustedes deben de asegurarse de que tenga la certificación que es libre de gluten. Por otro lado, tenemos las harinas saludables sin gluten y una de las principales de las que es mi favorita por cómo reacciona es la de trigo sarraceno. Aunque diga trigo, realmente no es harina de trigo. Se le llama trigo porque la planta al final, pues es muy similar al trigo. Sin embargo, el trigo sarraceno se considera un pseudo cereal. Un pseudo cereal es un grano que por sus características nutricionales es muy similar a los cereales, pero al final no son cereales como tal. No contienen pues el almidón y sobre todo que no contienen la misma cantidad de carbohidrato. Es principalmente fibra y sí contiene un buen perfil de aminoácidos, que son las proteínas, muy similar a los cereales tradicionales. Por eso se le llama pseudo cereal. Entonces es rico en fibra y rico en proteínas. Cuando nosotros trabajamos sin gluten, estamos eliminando el gluten, ¿verdad? Obviamente. El gluten es una proteína, ¿verdad? Que nos da todas estas características como la esponjucidad, que va a atrapar mejor el gas que emiten, pues el proceso de fermentación. Por lo tanto, va a ser un pan muchísimo más grande, ¿verdad? Porque atrapa mejor este gas, como les menciono. Si nosotros eliminamos el gluten, obviamente no tenemos una proteína que nos va a ayudar a atrapar este gas y que el pan sea más esponjoso. De cajón, les digo que todos los panes sin gluten no son tan altos y tan grandes y tan esponjosos como los panes que llevan gluten, ¿verdad? Por eso debemos de ayudarnos de varios ingredientes para lograr, pues, texturas muy similares al pan tradicional. Tenemos por otro lado la harina de garbanzo, la avena sin gluten, el arroz, frijoles blancos, la harina de almendras, que no es una harina alta en carbohidratos, alta en carbohidratos, esta es súper adecuada para todos los panes que son keto. La harina de amaranto, el amaranto también es un pseudo cereal y es rico en proteínas y en fibra. La quinoa, que también es muy rico en proteína y en fibra. Ahora tenemos el arroz integral, la harina de malanda y el sordo. Aquí les puedo mencionar que la harina de arroz, al igual que la harina de coco, ambas contienen muchísima cantidad de fibra, por lo tanto les va a absorber demasiada fibra. Si ustedes van a experimentar con estas harinas, siempre tomen en cuenta que si su receta, por ejemplo, dice una taza de harina de trigo y ustedes quieren usar de garbanzos, de avena y todas estas harinas que tenemos, utilicen la mitad, porque si no van a tener que, si ustedes lo sustituyen por una taza de harina de garbanzo, van a necesitar hasta el triple de agua y va a alterar toda su receta. Entonces agreguen la mitad y van agregando poco a poco el agua. Esto en el caso que ustedes quieran ir experimentando, lo tienen que hacer poco a poco para que lo puedan ajustar y no echar a perder todos los ingredientes. Esto sucede entonces con la de garbanzo y con la harina de coco. ¿Qué harinas son más insípidas? Las de arroz. Son las que menos me gustan. Ambas, ya sea arroz integral o arroz blanco, nos dejan una textura arenosa, no contienen nada de aminoácidos, o sea, nada de proteínas, por lo tanto siempre me va a resultar un pan que se quiebra, súper seco, no absorbe casi nada de agua, quedan las mezclas demasiado aguadas, muy húmedas, por lo tanto hay que ir agregando cada vez más y más harina y pues el sabor es totalmente insípido. Ahora, el sorbo es ligeramente amargo, por lo tanto yo en general no lo utilizo. Y la de amaranto, pues que nos deja un sabor ligeramente tostado, por lo que el sabor puede ser fuerte. Entonces para tener cuidado en el uso. ¿Cómo utilizar estas harinas sin gluten? Entonces, yo siempre les recomiendo incluyendo las saludables, hacer un mix de harina, nunca trabajar solo con garbanzo, solo con trigo sarraceno. Y la razón por la que lo hago es porque cada una aporta un sabor distinto. Por ejemplo, si yo tengo de arroz, ni mola quiero usar, yo les recomiendo combinarla por ejemplo con trigo sarraceno, con garbanzo, con avena, porque primero de esta forma nos vamos a ayudar pues a aportar ciertas características del pan, como les mencionaba, de que nos quede esponjoso, que nos quede con más cuerpo y que no se nos quiebre. Y lo otro que si nosotros queremos ver pues varias harinas y probar, por ejemplo la de garbanzo es un sabor intenso, la de amaranto también, yo siempre recomiendo mezclarla con otra de un sabor menos intenso para ir regulando pues el sabor del pan final. Si ustedes están en un proceso en el que quieren disminuir los carbohidratos, les recomiendo utilizar una parte de harina de almendras o de coco y otra parte de harinas que sí contengan almidón o que se altan carbohidratos. De esta forma estamos reduciendo en un 50% o hasta un 75% la cantidad de carbohidratos en nuestros panes y al final podemos disfrutar un pan en la noche que no esté aportando demasiada cantidad de carbohidratos. De lo contrario, si quieren cero carbohidratos en su pan pero quieren acompañarlo en sus comidas, pueden hacerlo totalmente de almendras o totalmente de harina de coco o un mix de estas dos porque esas sí son cero carbohidratos y lo pueden mezclar. Incluyendo la que no la pueden agregar porque esa realmente carbohidrato pues es principalmente fibra, por lo que pueden hacer una combinación para ir balanzando los sabores. ¿Qué son los aglutinantes y por qué se utilizan en la panadería sin gluten? Primero, el gluten pues nos va a ayudar a aglutinar, nos va a ayudar a amarrar todos los ingredientes y que el pan al final no se quiebre. ¿Qué es lo que pasa si utilizo una harina de arroz? Lo que les mencioné hace un momentito, es que estas se quiebran porque si eliminamos el gluten estamos eliminando esa proteína clave que nos ayude a unir todo, por lo tanto se van a quebrar. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Utilizando maicena, papa, yuca o tapioca. Si hacen un buen mix como los que yo he utilizado, no siempre es necesario que lleve estos aglutinantes, pero sí se recomienda el uso. Estos nos van a ayudar pues a amarrar a los ingredientes y nos va a ayudar a aportar elasticidad en el caso de que queramos trabajar con panes que sí se estiran, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos hacer el crust del quiche, relleno, de las empanadas, que necesitamos una masa que se estire, necesitamos agregar algún aglutinante. ¿Cómo hago mi mix de harina sin gluten o mi mix de harina saludable? Yo utilizo estas medidas, ¿verdad? Que son generales para que ustedes tengan su mix pues ya en su casa, solo para que lo agarren y este es básicamente como un mix todo uso. Ustedes pueden combinar las harinas que ustedes quieran. Entonces, mi mix de harina con gluten, pero que es saludable, utilizo 7 tazas de harina de espelta, 2 tazas de harina de avena y 2 tazas de harina de maranto. Y ustedes pueden hacer las combinaciones que más les guste o con las harinas que tengan a su alcance. Así que pueden hacer 7 tazas de harina de camut o 3 tazas de espelta y 4 de camut, por ejemplo. Y de avena pueden usar entonces solo 4 tazas o 2 tazas de harina de avena y 2 tazas de harina de coco. La combinación que ustedes quieran. Ahora, ojo, si ustedes van a hacer su mix de harina con gluten o sin gluten y quieren sustituir las cantidades por estas, solo les recomiendo que vayan ajustando poco a poco el agua. Porque depende del mix que ustedes saben, así va a ser la reacción de las harinas a la cantidad de agua. Si ponen harinas que no absorben mucha agua, probablemente les va a quedar medio aguada y van a necesitar más harina de lo que dice la receta. Y si son harinas que absorben demasiada agua, probablemente o seguramente van a necesitar más agua de lo que dice la receta, que sería una opción. O la otra, que si la receta dice 2 tazas, ustedes agreguen una taza, un cuarto y a partir de ahí van agregando el agua poco a poco para que, como les mencioné, para disminuir las probabilidades de echar a perder todos los ingredientes. Ahora tenemos el mix de harina sin gluten que pueden ser 7 tazas de trigo sarraceno, 7 tazas de harina sin gluten y 2 tazas de harina de arroz. Esta es otra combinación. Ahora, ¿cuándo usar los aglutinantes? Pues se agregan cuando necesitamos amasar, como masas para quiche, empanadas, etc. ¿Qué proporción utilizo? 2-1. Por 2 tazas de mix de harina sin gluten, añadir media taza de aglutinante. ¿Sí? Entonces, realmente es poquito lo que se usa, pero sí es necesario. De hecho, si ustedes a su gusto creen que queda demasiado chicloso porque se tiende a pasar esto, pueden incluso ponerle por 2 tazas de mix de harina sin gluten, agregarle un cuarto de taza de aglutinante. Bueno, eso podrían hacer. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección que es preparar nuestras recetas y vamos a ver cómo se preparan en realidad estos mix de los que les estoy hablando y, por supuesto, vamos a preparar una receta de bollos sin gluten. Bueno, la primera receta que vamos a hacer ahorita es un batch para que ustedes tengan siempre a la mano un poco de su mix de harina. El mix de harina que vamos a hacer ahorita es uno básico que les va a servir como cualquier tipo de harina a todo uso, pero es importante que tengan claro de que este mix que voy a hacer ahorita sí tiene gluten. Es mucho más saludable porque voy a usar 3 harinas que tienen muchísimo más fibra. Vamos a usar esta harina de espelta que tiene mucho más fibra comparada con la harina de trigo que ustedes encuentran en cualquier supermercado y, como es una harina que se consume en menor cantidad comparada con la de trigo a nivel mundial, es una harina que es menos procesada, entonces conserva en mayor cantidad pues los nutrientes que posee el grano desde que lo cosechan para procesarlo. Así que vamos a usar 3 tazas de harina de espelta, vamos a usar una taza de harina de avena que es avena molida y para reducir un poquito la proporción de carbohidratos como tal vamos a usar una taza de harina de almendra. Esta harina, aunque sí la pueden hacer ustedes en casa, yo les recomiendo sí comprarla en algún lugar porque es muchísimo más fina y más molida, entonces nos queda una textura mucho más amigable comparado con un pan normal de harina blanca que si nosotros lo molemos y nos quedan trozos muy grandes, entonces yo prefiero comprarla y que sea la extra fina porque realmente sí es bien procesada. Entonces, para que ustedes mantengan su batch, yo lo que hago con esta receta, ¿verdad? para consumo normal de casa es que hago tres tazas de harina de espelta, una taza de harina de avena y una taza de harina de almendra. Entonces, vamos a tamizar cada harina porque necesitamos que se eliminen todos los grumos que de por sí traen luego de que las procesan. Vamos a tamizar una por una y luego las vamos a revolver muy bien y las vamos a guardar en un recipiente de vidrio. una vez ya tengamos tamizadas todas nuestras harinas, yo sí les recomiendo guardarlo en un recipiente de vidrio como este para que se mantenga hermético y se conserve muchísimo mejor la mezcla. Si ustedes no la van a usar muy seguido y realmente solo es para de vez en cuando los días de semana que la van a consumir lo mejor es que lo guarden en el congelador. Como es un producto que es seco no tiene ni una gota de agua no se va a congelar como tal. Se va a mantener fría la mezcla y lo más importante es que no le van a crecer pues ningún tipo de larvas de las palomías que es lo que les crece a las harinas. Entonces si la van a mantener por mucho tiempo sí les recomiendo cualquiera ya sea con gluten o sin gluten almacenarla en el congelador que puede ser en un recipiente hermético que sea de como tipo topper o puede ser en uno de vidrio. no le recomiendo plástico ¿verdad? para disminuir la basura que generamos pues con los alimentos pero lo ideal es guardarlo en un recipiente de vidrio. Y ahí tenemos nuestra mezcla yo también les hago otra observación de que yo generalmente lo coloco aquí abajo le escribo una nota de qué tipo de harina es si es con gluten o sin gluten y le pongo los ingredientes y además le pongo la fecha en que lo hice para saber más o menos el tiempo de vida que tiene mi harina. Ahora vamos a hacer el mix de harina que es sin gluten vamos a trabajar y siempre les recomiendo a todos de que trabajen varias harinas y no trabajen solo con una porque cada harina actúa muy distinto. En el curso de panadería saludable les explico el paso a paso y cómo funciona cada harina y cómo pueden hacer sus mixes de harina dependiendo qué tipo de preparación van a hacer si van a hacer postres si van a hacer panadería panadería dulce o panadería salada ahí ya les explico el paso a paso de cómo se hace según los objetivos que tengan y si aún así le quitamos algunos ingredientes por ejemplo si tienen alergia al huevo entonces qué harina y qué tipo de leches vegetales se recomiendan utilizar porque tenemos que ayudar como a llenar todos esos ingredientes que estamos quitando porque la proteína tanto animal ya sea del huevo o de los lácteos y en este caso también del gluten nos ayuda a que los pasteles y los panes pues tengan una mejor consistencia sean esponjosos y sean suavecitos si les quitamos todas esas proteínas vamos a tener que ingeniarlas para que salga la textura que nosotros queremos entonces en este caso tenemos dos tazas de harina de avena que sea sin gluten si existe la harina sin gluten tiene que estar certificada ¿verdad? entonces es de lo único que ustedes se tienen que asegurar si la harina de avena igual pues no le sienta bien la pueden pues sustituir con cualquier otra de las harinas que son sin gluten entonces igual acá tenemos que tamizarlas muy bien antes de almacenarlas para eliminar porque si se dan cuenta cuando ustedes tamizan se van haciendo como grumitos en la misma en la misma harina entonces a la hora de que queremos hacer que nuestro pan crezca y sea bastante esponjoso pues si están estos grumos no se va a poder lograr luego también tenemos lo que es la harina de arroz harina de arroz integral es esta yo prefiero esa sobre el blanco porque pues tiene muchísima más cantidad de fibra entonces me gusta aprovecharlo al 100% esta es una harina más suelta entonces yo la uso en menor proporción estamos utilizando solo una taza de esta harina porque también da una sensación como un poco terrosa entonces si no les gusta pueden sustituirla por otra harina o bien usar en muy poca cantidad como en este caso luego tenemos una harina que es bastante interesante en cuanto a sabor y textura es la harina de malanga eso es un tipo de esto si saca mucho polvito entonces hay que tener un poquito de cuidado con no respirarlo porque sin duda se van a ahogar vamos a usar almidón ya sea de de maíz que sería la maicena o de papa o de yucal las que ustedes sientan mejor los almidones en la repostería y en la panadería sin gluten son clave porque estos nos van a ayudar a glutinar porque el gluten tiene una de esas funciones sin embargo en el curso de panadería está todo explicado la función del gluten cómo es que trabaja y cómo tenemos opciones en el mercado para hacer estas sustituciones porque si no los panes pues no se van a unir sobre todo si ustedes trabajan panadería sin huevos y sin leche tenemos que agregar este tipo de glutinantes para que el pan no se nos quiebre no sé si alguna vez han intentado hacer pan sin gluten y si no tienen mucha experiencia probablemente lo hicieron solo con arroz y salen pasteles y salen panes quebradizos incomibles literal entonces este es uno de los secretos que ustedes tienen que utilizar en la cocina a veces tienen problema con alergias al maíz entonces se puede utilizar perfectamente la de papa o la de yuca entonces esta al igual que la otra harina se almacena en un recipiente de vidrio si no la van a usar por mucho tiempo pues almacenarla en el congelador ahora si saquen papel y lápiz y anoten vamos a hacer unos bollitos de semillas sin gluten esto lo pueden hacer con cualquiera de las dos harinas crece muchísimo mejor con la que tiene gluten porque el gluten si es maravilloso para un montón de características que tiene como que nos da pues la esponjosidad de los panes ayuda a atrapar mejor el gas que en este caso que vamos a usar levadura lo atrapa mejor y crece mejor pero en fin vamos a hacerlo hoy con la parte difícil que es trabajar sin gluten y lo vamos a trabajar exactamente de la misma manera solo cambiando la harina con la que acabamos de hacer ahorita de los tipos de mitre entonces acá tengo levadura que seca tengo que tener el agua pues un poquito tibia es un cuarto de taza de agua tibia pero tibia bastante caliente vamos a agregarle una cucharada de miel de agave porque a veces me dicen pero es que tiene azúcar y no quiero azúcar pero primero miren la proporción es una cucharada de azúcar para un montón de bolitas de pan que vamos a hacer eso es uno y segundo la levadura cuando se activa es porque pues está consumiendo algo en este caso que es carbohidrato o sea el azúcar lo utilizan como sustrato para poder activarse entonces si yo solo lo pongo con agua no se va a activar necesita el carbohidrato así que es poquita es muy poquita azúcar realmente y tenemos que leudar esto así que si lo vamos a utilizar claro hay otros panes que no llevan levadura y pues no se le agrega ningún tipo de endulzante pues vamos a mezclar esto un poquito y lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 5 minutos máximo 10 hasta que se forme una capita y unas burbujitas que ustedes lo van a ver y ahí está nuestro indicador que la levadura se activa bueno ya tenemos nuestra levadura súper activa huele huele bien rico a mí me encanta el olor de la levadura huele así como a algo como a cerveza no tan a cerveza pero pero sí porque al final es un es un fermento huele delicioso entonces vamos a usar 200 gramos del mix ya sea de harina sin gluten o con gluten lo único y el único tip que les doy es que puede variar un poquito que a veces necesite un poquito más o un poquito menos dependiendo del mix que ustedes hagan esta receta y yo en realidad toda la cocina no me la complico demasiado primero porque pues no quiero pasar horas en la cocina entonces este mágico procesador de alimentos nos va a hacer todo el trabajo de amasado en la panadería normal a veces es importante estar haciendo un amasado para activar el gluten aquí no hay gluten así que pues no tenemos nada que activar entonces ya coloqué aquí mis 200 gramos de mix de harina sin gluten y ahora voy a agregar el resto de ingredientes tenemos polvo para hornear tenemos aceite pueden usar aceite de oliva o aceite de aguacate tenemos vinagre que el vinagre o sea un ácido al mezclar con el con el polvo para hornear nos va a ayudar a que este pues genere un poquito más de gas y tengamos un pan más esponjoso un huevo y nuestra levadura que ya está súper activada que la vamos a poner toda las semillas hasta de último porque es la pura decoración y ya está es súper fácil hacerlo con esta máquina es el pan más fácil del mundo entonces ya nos queda una masita como cualquier masa y huele súper fermentada esta tiene que la vamos a dejar leudar un ratito así que queda la consistencia así nítida y la verdad a mí me ha funcionado la cantidad que son 200 gramos ya sea con gluten o este mix que hicimos casi nunca me ha tocado agregarle un poquito más de harina quizás si en alguna ocasión usamos más harina de arroz y esa sí no tiene tanta capacidad de absorción entonces ahí sí tuvimos que añadir un poquito más de ingredientes secos pero en este caso así que no tenemos nada que agregarle vamos a alejar esto entonces acá lo vamos a dejar leudar aproximadamente unos 45 minutos cuando es sin gluten quizá un poquito más y lo que yo les recomiendo es que cuando en sí cualquier pan sea sea con gluten o sin gluten que lo dejen cerca del horno ya precalentado porque eso va a ayudar a que a que crezca más rápido en el caso sin gluten hay que ayudarlo entonces sí ponganlo cerca del horno ahorita lo vamos a dejar ahí hay que cubrirlo con una toalla de cocina y nos vemos en 45 minutos bueno ya tenemos nuestro pan que creció como pueden ver sigue siendo un pan algo chiquito también como es sin gluten este tiende a secarse un poquito más y se va a ver ligeramente quebradizo suele pasar con todas las harinas sin gluten pero no importa vamos a barnizarlo con un poquito de aceite con un poquito de huevo para que no quede tan seco ni tan quebradizo a la hora de que lo saquemos del horno entonces pero sin embargo si ustedes lo huelen pues sí crece muy bien y sí fermenta aquí está pues algo algo crecido y vamos a a dividirlo en pedazos para que puedan hacer los pollos vamos a dividirlo en cuatro específicamente si lo sienten muy seco le agregan un poquito de aceite solo son unas gotitas no es que los tengan que bañar en aceite entonces vamos a hacer las bolitas el tamaño del que ustedes deseen incluso la forma también lo pueden hacer alargado o en forma bolitas como más les guste este sí lo vamos a barnizar con huevo entonces vamos a batir un huevo y con un poquito de aceite y le vamos a hacer una pequeña ranura y le vamos a colocar las semillas que ustedes más les gusten en este caso vamos a usar ajonjolí y lo vamos a llevar al horno por unos 15 minutos o 20 a 250 grados sentidos bueno ya salieron nuestros bollos de semillas sin gluten de esta masterclass estos salen un poquito chiquitos pero claro depende del tamaño que cada quien los prepare estos por ser sin gluten y ser tipo bollo son un poquito crocantes pero deliciosos para acompañar con cualquier mezcla de algún queso si pueden comer queso o cualquier tipo de vegetal o incluso para acompañar en el desayuno o en la cena queda perfecto estos tienen un sabor bien ligero porque es una masa básica pero si miran pues por dentro salen un poquito esponjosos sin embargo estos no son tan esponjosos porque son tipo bollo que se hace una cubierta crocante por encima y en el centro pues está más tierno espero hayan disfrutado esta receta básica de pan sin gluten en nuestro curso de panadería saludable vamos a ver ambas opciones tanto trabajar con gluten como sin gluten y todos los mixes de harina que pueden hacer dependiendo para el tipo de receta que quieran y si van a eliminar algún ingrediente como huevos también ahí se les dan todos los tips de cómo lograr crear estos aglutinantes para que el pan nos salga unificado y no se nos quiebre espero lo hayan disfrutado muchísimo y no se olviden de utilizar el cupón que les aparece aquí abajo este cupón va a estar válido únicamente por 5 días y les va a incluir el curso de repostería saludable que es de tartas y cupcakes si ya adquirieron el curso de repostería saludable nos pueden escribir un mail para darles un cupón especial y puedan adquirir a un precio súper especial solo el módulo de panadería y esperamos de que cualquier duda que tengan pues nos las compartan ya sea en nuestras redes sociales o nos escriban a hola arroba cae punto com punto gt nos vemos hasta la próxima masterclass no 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 no